En este vídeo vamos a entretenernos un poco más en cómo mover el punto de vista o los objetos 3D en Photoshop. En primer lugar vamos a recordar la diferencia entre mover el punto de vista de la escena o mover el objeto en sí. Para ello voy a empezar creando una malla, esta vez no mediante una extrusión 3D de texto, como hicimos en el vídeo anterior, sino creando una malla desde un preajuste. Por cierto, quien no vea la paleta 3D puede venir a ventana 3D. Voy a crear, por ejemplo, un sombrero y he rellenado esto de color rojo para que ahora, cuando le dé a crear, el sombrero sea de color rojo. Voy a crear de fondo una capa gris simplemente para que se vea mejor. Vengo a la capa 3D y como digo, en primer lugar quería recordar la distinción entre la vista actual y el sombrero. Las dos las podemos mover, por ejemplo, con la herramienta mover y la subherramienta correspondiente, pero son distintas cosas. Mover la vista actual, como estoy haciendo ahora, no es realmente mover nada, sino movernos nosotros, mover nuestro punto de vista de la escena, como si fuéramos un avioncito dando vueltas alrededor de esto. Veréis que el objeto, los ejes, esta línea roja y azul y la sombra no cambian relativamente unos de otros su posición, porque realmente no se mueven. Soy yo el que lo veo desde un ángulo diferente. Si en cambio vengo al objeto y hago lo mismo, veréis que ahora sí que lo muevo de forma independiente. Como que ahora tengo un único objeto, pues puede parecer que da un poco lo mismo mover una cosa u otra, pero repito que el efecto de la luz es distinto. Veis que la sombra cambia y si hubiera más objetos, pues claro, no es lo mismo mover el punto de vista de todos los objetos que mover cada uno de los objetos en sí. Por último, truco para cambiar entre el objeto o la vista actual. Si hago clic fuera del objeto, estoy ahora en vista actual. Aparece un marco amarillo que me indica que lo que haga yo ahora solo mueve la vista, no mueve el objeto realmente. Si hago clic en el objeto, he activado esta malla y ahora muevo únicamente el objeto. Aunque hay que ir con cuidado porque alguno de los, si creo, una capa vacía, hay alguno de los objetos que hay aquí, por ejemplo la botella de vino, le doy a crear, que no es exactamente una malla, es un grupo de mallas. Entonces cuando hago clic en el objeto, pues realmente lo que estoy seleccionando es una de sus partes. Aparte de que ahora estos son dos capas 3D independientes, no es la misma escena, habría que fusionarlas y eso es otro tema. Bueno, lo que me interesaba en primer lugar era pues sencillamente esto, diferenciar entre mover la escena o mover el objeto. A continuación lo que querría explicar son tres formas de mover un objeto y lo voy a hacer con otro tipo de objeto porque el sombrerito este tenía una cosa que no me gustaba. Prefiero crear otra cosa. Creo aquí una capa vacía, también de color rojo y voy a crear algo que sea muy simple, por ejemplo un cono. Le digo cono, crear y se ha creado con el color que yo tenía definido en la capa. Si queréis cambiar, por cierto, el color del... Bueno, tiene en realidad veo que tiene dos materiales, el del cono y el de la parte inferior, que está aquí debajo. Aunque no se ve demasiado bien, pero es este de aquí. Decía que si queréis cambiar el color de los materiales, antes de hablar del tema de mover, vengo al material del... O sea, hago clic en el objeto. Si hago un segundo clic, me selecciona la malla en concreto, ¿no? Un clic, cono. Segundo clic, ¿veis? Material. Vengo al material y ahora yo vendría aquí y le daría un color, pero diría que extraño porque el color del... porque, perdón, lo que indica Diffuse en los materiales es, digamos, el color en sí del material. Pero está gris y esto está de color rojo. ¿Por qué es que si le pongo, por ejemplo, azul no lo respeta? Pues la clave está en este iconito de aquí. Cuando este iconito esté como relleno, no vacío como estas carpetas, quiere decir que contiene una textura. Textura que a veces está vacía y no hace nada, pero en este caso, si le doy a editar textura, veo por un lado estos polígonos que indican la forma de la malla y sobre todo el color rojo. Bueno, voy a cerrar esto y lo que voy a hacer es decirle eliminar textura. Y ahora, ¿veis? Ahora sí que me respeta el color azul. Si quisiera ver qué pasa con el fondo, pues lo mismo. Miro a ver qué textura tiene. ¿Veis? Aquí tiene textura pero está vacía, con lo cual sí que se está aplicando, o se debería aplicar, vamos a verlo, el color que yo elija aquí. Está aquí debajo, con lo cual no le da mucho la luz, pero vamos a ver a venir aquí y voy a decirlo por ejemplo rojo y como vemos sí que lo aplica. Pero bueno, me estoy yendo por las ramas porque no es esto lo que quería explicar. Quería explicar cómo mover un objeto. Podemos evidentemente hacer clic en el objeto y ahora con la herramienta mover, pues lo que hemos visto antes, moverlo hacia donde queramos. Pero esto es una forma de mover un poco confusa porque no ayuda mucho a situarlo con precisión. Para situarlo con precisión tenemos otros dos sistemas, una más precisa y una todavía más precisa. La primera de estas dos tiene que ver con este pequeño artefacto, no sé cómo le llama. Bueno, si no lo vemos podemos venir a ver, mostrar y es esto. 3D Selection se refiere a esta cosa. Selección 3D supongo que lo habrán traducido. Esto me permite utilizar en cada eje estos tres componentes, ya lo vimos en el vídeo anterior, además del cubo blanco para cambiarlo de tamaño. Por cierto que si el propio control en sí no lo veis bien, podéis mantener pulsada mayúsculas y hacerlo más grande o más pequeña, manteniendo pulsada mayúsculas porque sin mayúsculas afecto simplemente al tamaño del objeto en sí. Como decía, aquí tengo los tres ejes de las tres dimensiones y con el de la punta lo puedo mover solo en este eje. Si es con este, pues solamente en este, para arriba y para abajo y aquí en el Z de la profundidad, con el siguiente icono puedo rotar en el siguiente X, perdón, en el siguiente eje, es decir, si estoy en el eje Y, esto mueve en el Z, que es el siguiente. Ahora no quiero tampoco hinchar mucho la cabeza con lo de los ejes, pero para acordarse, XYZ es como si fuera, voy a ponerlo aquí, XYZ se correspondería con RGB, es decir, el X es rojo, voy a ver aquí, herramienta mover que si no, no lo veo, el X es el rojo, el Y es el verde y el Z es el azul. Como truco para acordarnos en castellano, Z azul, azul tiene una Z y así ya os acordáis del orden y si no, pues pasáis totalmente porque tampoco es tan importante. El asunto es que estos cacharrillos nos ayudan a moverlo con más precisión. Y el último método del que quería hablar, que es el más preciso, el menos intuitivo, pero el más preciso, son las coordenadas. A ellos se accede haciendo clic en el objeto en sí, activándolo aquí en la paleta 3D y viniendo en propiedades a la pestaña coordenadas. Y aquí veréis que tengo coordenadas para tres variables posibles, o sea, por un lado para XYZ, pero además en tres posibles atributos o propiedades. Una es la posición pura y dura, otra es el ángulo, es decir, cómo está derrotado respecto a su posición enderezado y esta que es cómo está deformado en una de las dimensiones. Empezando por este, que yo creo que es quizá el que menos usaríamos, lo pondré numéricamente un valor mucho mayor. Si en el eje X, que es el rojo, le pongo uno mucho mayor, por ejemplo 2000, ¿veis? Se ha deformado en ese eje. O sea, hace lo mismo que este artefacto dentro de estos controles. Voy a volver a coordenadas que lo he perdido. Estos dos son más interesantes. Esta es la posición en X y esta es la rotación en X y, bueno, hacen lo mismo que estos controles. La gracia o, bueno, la característica distintiva es que aquí tengo un control absoluto, es decir, yo puedo indicarle un número y me respetará ese valor. Puedo repetir este valor. Si yo ya sé que ha de estar en una posición, tener un control numérico me da muchísima precisión. Si quiero volverlo a restaurar a la posición original, puedo hacer clic aquí para volverlo a posicionar de forma que el centro de la caja o la jaula del objeto, de la malla, esté coincida con el cruce de los ejes. Si estuviera inclinado, lo cambio de sitio, si hago clic aquí, únicamente como veis lo ha puesto recto. Estaba así, ahora estaba así. Y si hago clic aquí, restaura al tamaño original que tuviera, que no sé cuál era. Si quiero restaurarlo todo, pues le doy a restaurar coordenadas y si le doy a mover al suelo, hará que la parte inferior del objeto coincida con el suelo. Bueno, ya digo que ha quedado un tutorial un poquito extraño, pero es importante tener una idea de cómo mover porque, bueno, ya que ha quedado tal desastre, voy a alargarlo y hacerlo un poquito más complicado y quizás así se entienda el porqué del asunto. Si tenemos más de un objeto, voy a crear una capa nueva aquí encima y voy a crear... ¿qué puedo crear? Un cilindro, por ejemplo, no, un donut, que es casi la hora de la merienda. Si yo tengo otro objeto, de entrada tengo que mezclarlos, combinarlos en la misma escena 3D porque ahora son dos escenas independientes. Tengo que hacer clic en uno, control clic en el otro, vengo a 3D y combino, como combinaría capas, en este caso combino capas 3D. Ahora sí que las dos están en la misma escena, pero ¿qué pasa? Que el donut este debe estar demasiado grande y pues lo voy a hacer más pequeño para poder ver el otro. Y claro, aquí ya la cosa empieza a ser más complicada porque si quiero alinearlo con este otro objeto, tengo que tener una forma precisa de moverlo. Si yo simplemente empiezo a hacer así, pues es bastante complicado. Entonces, en un caso así, me viene fenomenal venir a coordenadas y decirle, por ejemplo, restaurar coordenadas. ¿Veis? Y voy a venir a vista actual y me voy a alejar un poco porque si no, no lo veo. Y de esta forma sé que el cono y esto están perfectamente alineados. Por ejemplo, si quiero venir al cono y quiero que esté cabeza abajo, vengo a coordenadas, el giro lo podría hacer tanto en el eje Z como en el eje Y, sería un giro de 180 grados, entonces vengo aquí, le digo 180 y ya lo he puesto boca abajo. Y bueno, supongo que veis un poco la mecánica del asunto y la precisión que proporciona tener estos controles. Ahora sí que lo voy a dejar aquí, ya sé que ha sido un tutorial no especialmente divertido, pero esto es muy útil. Cuando empecemos a tener objetos y queramos ser capaces de ponerlos allí donde queramos, nos va a resultar la más de útil tener conocimiento de estas formas de mover el objeto. Espero que sea útil, gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.